Hola que tal es pancha queso bienvenidos a Workers and Resources Soviet Republic este es el episodio 110 del desafío 100.000 bajemos el volumen la música ya en el episodio anterior diseñamos la mayoría de la producción de carne acá en este episodio vamos al final de este episodio deberíamos estar produciendo carne estamos listos acá wow bueno tengo que conectar los caminos todavía así que va a pasar un rato antes que terminemos acá ya antes de hacer nada recién estaba viendo hace un par de horas atrás yo siempre trato de ver el episodio anterior antes de grabar el episodio nuevo y cuando estábamos en esta parte de acá me di cuenta un par de cosas primero el tren que mande esa es más importante el tren que mande importando alimento dónde está debe ser este de acá claro esto es lo que me temía este tren lo mandé a cargar a Chernobyl en entonces ahora va a descargar y después se devuelve y se me olvidó ponerle que también que terminar el recorrido acá y eso lo y eso lo miré y dije chuta manso condoro en el fondo dejé esta oficina de este centro distribución lo dejé vacío bueno volvió el alimento pero un montón de cosas que faltan ahora porque me pasé ya ese problema número uno el segundo problema que me di cuenta acá que había construido este almacén para guardar desperdicios nucleares pero no asigné el camión entonces este camión le tengo que agregar que venga a descargar acá que espere descarga completa y le voy a quitar que pare en el otro porque el otro ya está lleno entonces estos dos almacenes están llenos acabo de construir el tercero esto nos va a sostener por un par de años yo creo de desperdicios nucleares y yo creo que va a ser justo a tiempo antes que esta planta para de operar por estar llena de desperdicios nucleares bueno tiene tiene suficiente espacio yo creo el reactor nuclear voy a tener que construir otro pronto a pesar de que éste está produciendo energía eléctrica para regalar a todo esto acá cambié la conexión sí entonces inyecte energía directo de allá y no debería estar importando no estoy importando correcto y entonces la energía eléctrica de toda la república está relativamente estable no he tenido problemas de energía mucho mucho tiempo y apuesto que van a empezar los problemas ahora que mencioné eso ya es esta es la planta de carbón la verdad es que yo paré de exportar porque estamos casi a 100% de capacidad en esta planta sólo proveyendo electricidad internamente le yo le cerré hace dónde está la línea hay una línea que estaba exportando electricidad para este lado estoy exportando 20% ok un poquitito ya no hay razón para cambiar eso ya entonces esos son los dos problemas más grandes ya falta recurso alimento de nuevo se quedó sin alimento este güey chuta ella viene un tren con ahí viene un tren con alimento así que esto se va a solucionar y viene llegando ya ya listo ok tengo que tener ojo con eso edificio en llama ojalá que no sea un lugar mina de uranio chuta ah este se puede incendiar así que mejor pongamos todas las oficinas todos los bomberos a trabajar acá todos los bomberos alrededor si se me incendia este se me da la producción completa de bueno el helicóptero estaba teniendo bajo control pero lamentablemente despachó 33 camiones en vez de despachar más helicóptero idealmente me habría gustado ver dos helicópteros acá como mínimo porque ese helicóptero solo lo único que va a hacer es mantenerlo a cierto nivel pero afortunadamente los carros bomba están cerca así que parece que estamos salvados a la subida extraña ya yo creo que esto está bajo control no no creo que se incendie ahora esto puede causar radiación ¿dónde fue que puse una puso una cosa de polución en algún lado? no aquí puse uno que habla todo lo que energía nuclear si se incendia se esparce la radiación pero no veo no veo problema de radiación por acá ya entonces llegaron los carros bomba así que con eso ya ahí se acabó listo esto no me gusta que despachó camiones en vez de despachar helicópteros yo por eso tengo tengo un helicóptero en cada uno de estos porque idealmente quiero que despachen helicópteros error bueno lo que puedo hacer es cambiar un poco la configuración colocarle dos helicópteros a cada uno el problema es que no tengo tantos helicópteros tampoco y son caros valen como 800.000 rublos los helicópteros que necesito para eso dos de esos helicópteros mi 10 te apagan cualquier incendio absolutamente cualquier incendio ya por lo menos de lo que me acuerdo no sé si habrán cambiado eso un poco ok producción de carne ya tenemos este segmento está listo ahora una cosa acá se me olvidó colocar un paradero pero otra cosa que me di cuenta es que el matadero tiene que ir a un almacén de carne y el almacén de carne es el que tengo que conectar acá a esto entonces voy a tener que romper un poco acá así que vamos a demoler estos dos este camino pa'l carajo y entonces tengo que poner el matadero acá y acá me parece que voy a tener que aplanar un poco porque si no necesito aplanar brutalmente mucho pero suavizar un poco el terreno ya entonces tengo que poner almacén de carne vamos a poner este grandote y tengo que usar la conexión no primero necesito el matadero chuta ya el matadero el que tengo que poner aquí y el matadero lo tengo que poner yo creo que puede ser para ese lado siempre que pueda conectar esta correa ya el problema aquí es que no estoy dejando espacio para la estación de tren acá no ya si lo pongo bien arriba más o menos ahí voy a conectar de aquí para acá queda medio extraño démoslo un poco más despacio pinche autosave ya entonces el matadero lo colocamos ahí la salida del matadero va al almacén de carne que puede ser este de acá y este lo voy a tener que colocar en una dirección tal que que los caminos puedan conectar a lo mejor así ya entonces la salida de la carne va al almacén de carne y el almacén de carne conecta a la estación de tren entonces la estación de tren la voy a tener que colocar por acá más o menos chuta holy cow y acá parece que voy a tener problemas de lo como construyo la cuestión y a ver si puedo conectar este ahí porque si se recuerda una de las cosas que quería hacer con esta conexión con esta instalación acá ya y voy a tener que mover esta línea férrea yo creo bueno lo que estaba explicando este corral va a mantener la producción de estos dos establos le llaman ganaderos pero serían establos donde nacen las vacas entonces van al corral y del corral puedo producir carne en el matadero y la almaceno en este almacén y a todo esto todo esto va a ser unidireccional en general así que este va a pagar los cultivos entran para acá la producción ganadera entra para acá este va a poder vía tren voy a poder traer ganado de otro lado donde voy a producir más ganado la carne el ganado va de aquí para el matadero y del matadero va al almacén entonces esto no es bidireccional entonces esa es la idea ahí sí que yo creo que estamos completos todavía me faltan otras cosas que tengo que colocar acá pero por lo menos esto está completo diría yo lo que tengo que hacer aquí eso sí es tengo que conectar este camino para allá y tengo la opción de posiblemente bajar así para allá o cortar directo aquí lo más cerrado posible yo creo que voy a hacer eso nomás da lo mismo este camino lo puedo tirar directo para allá y el trek cruzar ahí nomás yo creo que es más fácil así menos camino que construir en realidad entre construir camino y construir no puedo hablar error vía férrea ok acá hay un cambio de nivel así que voy a tener que aplanar queremos ese nivel ya acá incluso podría ser un puente si esto se convierte en algún problema pero por ahora yo creo que puedo pasar el tren más o menos a esa altura de conectar ahí seguimos para acá y en realidad con eso dejo un poco más espacio para lo que quería hacer acá entonces esta línea va a seguir para acá y va a conectar con la línea que viene de ese lado ahora esto estoy tentado en hacerlo con tren eléctrico porque dije que iba a empezar pero parece que todavía no estoy produciendo suficiente componente electrónico para eso ya entonces yo creo que voy a tener que girar para allá ahora acá también tengo una conexión potencialmente una conexión ferroviaria así que vamos a conectar por los dos lados y esto posiblemente me está invitando a hacer un poquitito de emparejamiento aunque en realidad no necesito ya lo que tengo que tener cuidado es que acá tengo una mina de uranio y no quiero bloquear la mina de uranio así que tengo que dejar suficiente espacio para construir una mina de uranio ahí entonces este lado no lo voy a conectar todavía voy a conectar este lado yo creo que lo voy a conectar ahí nomás y después vemos cómo hacemos la conexión para el otro lado entonces que venga el el constructor los constructores de vía que vengan para acá ya necesito 160 metros pongámosle un par de semáforos ahí y ahora hacer la cuestión para marcar el resto del camino y ahí hay uno en uno de estos puntos tenemos que empalmar con esos de ahí y yo creo que estos son los últimos dos y esto es para que construya las nuevas conexiones ferroviarias las construya rápido ya de aquí para allá tengo que sacar 160 metros entonces ya con eso tengo espacio de sobra ya 1 2 1 2 3 4 entonces aquí puedo hacer la conexión 1 2 3 4 conectar ahí así que este puede empalmar ahí 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 esos dos pa'l carajo y ahora este wey puede salir pa'l otro lado idealmente pa' ese lado primero pero también puede salir pa' este lado eventualmente eventualmente no i'm sorry Dave i'm afraid i can't do that ahí ya entonces un par de cruces a cada lado así que semáforo mixto uno pa' ti y uno pa' ti ok estos dos pa'l carajo y acá tengo que poner semáforo bueno y acá es como una invitación a poner otro cruce aquí mismo más o menos por aquí así que voy a poner otro cruce y esto es más que nada porque la posibilidad de que hay entrenes esperando ahí pa'l carajo ya entonces los trenes que van bajando por acá pueden esperar si hay tráfico saliendo de ahí pero también puede usar el mismo tren para cultivo y después sacar carne porque usan los mismos tipos de vagones mira ya vinieron a construir inmediatamente ¡buena! ¡Lol! ya terminamos de construir este de acá así que ahora puedo eh... construir este camino de aquí y le voy a decir a grupo 5 que venga inmediatamente a construirlo y el grupo 9 le voy a decir que construya esta conexión entonces cuando este esté listo eh... ya está lista la oficina así que voy a poder mover los vehículos ya... mientras seguimos construyendo allá eh... acá yo traje una pila de vehículos y... bueno dije que necesitaba 2 camiones de plataforma bueno... tengo por lo menos uno acá no... eso no es yo pensé que había comprado un par de camiones de plataforma chuta no way a lo mejor los... los dejé por acá bueno... acá hay uno que puedo usar ah... así lo que voy a hacer allá y ahora este lo puedo descargar entonces voy a mandar este camión a recoger eh... la grúa de torre que está acá a 2 y atraerla a la... descargarla ahí y después se puede guardar acá tienen que hacer el viaje 3 veces así que ese va a ser el primer viaje y después vienen 2 más obviamente lol explotó mi dinero tengo 2 millones y... parece que no tengo deuda nope oh nooo buena ya entonces aquí tengo mi tren que recoge vehículos así que... aprovechemos de comprar vehículos para armar esta oficina de... eh... construcción tan pronto esté lista y... y los voy a... ya voy a comprar... chuta... qué pasó acá... ah... chuta... están todos bloqueados entre ellos parece... ya... este para dónde va... eh... dos grados de exportación lo cancelé entonces... ese no puede salir porque el otro está... porque está esperando el único camino disponible que está bloqueado por este y este está esperando para entrar ahí sí... parece que voy a tener que terminar de construir este enredo eh... ya... qué estaba diciendo ya... necesito vehículos para... una oficina de construcción entonces... necesito... eh... vehículos nubados nomás... entonces... necesitamos unos... ya... de... de esta... de esta página necesito cuatro buses... dos camiones cubiertos... después necesito unos cuatro tolvas... y... cuatro plataformas... y... me quedé sin dinero... y... y el resto son... eh... bulldozer... y excavadora... ah... y camiones de hormigón... necesito unos cuatro de estos... ya... entonces... con eso se me fue... más de un millón de rublo... chuta... voy a tener que empezar a producir mis propios vehículos parece... ya... entonces con eso... puedo armar... eh... habilitar esa oficina de... eh... de construcción... que a todo esto ya le terminaron el camino... este ya está... está casi listo... así que voy a mandar este tren... ya... en vez de recoger vehículos... eh... ya sé que... borremos la cuestión completa... entonces... que venga a la aduana... a buscar los vehículos... que acabo de comprar... y los traiga... pinche autosave... los traiga para allá... y se vuelva para allá... así que los vehículos van a llegar luego... mientras tanto... este camino ya está casi abierto... así que voy a poder... eh... configurar esta cuestión... y... yo creo que le voy a asignar... eh... los vehículos que tengo sueltos acá... eh... inicialmente... entonces tengo... cuatro... bulldozer... y dos excavadoras... y... un camión... de esos otros... pero posiblemente... el segundo camión ya va... eh... ya va a llegar... una vez que termine de despachar... las tres grúas de torre... que... que tengo ahí... voy a tener que comprar... más grúas de torre también... ya... ya... entonces voy a esperar... que avise cuando esté listo... a todo esto... yo... me puse a construir... una... eh... conexión... una... estación... para cargar gravilla acá... y nunca la terminé de conectar... error... epic fail... pero... ah... ya... ya... uno de los problemas... de esta... interconexión... que hice acá... es que no dejé... el suficiente espacio... para variar... justo terminamos... listo... ya... le voy a copiar... la configuración... de una de estas... ah... mira... esta... esta nunca la terminé... nunca la completé... seguramente no tenía dinero... así que... bueno... ahí la... configuramos esta de acá... le voy a subir... a... a tres... y que construya de todo... por ahora... podemos empezar a construir... esta de acá... eh... eventualmente... claro... la... la otra oficina de... estas oficinas de construcción... de acá... no están detectando... esa de allá... así que... estoy tentado en agarrar... todos estos vehículos... y mandarlos para allá... bueno... acá ya llegó... una de las grúas... asignémosle... la segunda grúa... y... eh... ya... mandemos un par de... bulldozer... este... este... yo creo que... lo puedo... mandar para allá... y... todos estos... se vienen para acá... que... estas dos oficinas... de construcción... nunca las terminé... que error... me rompe las pelotas... ok... y... esta no está haciendo... ni siquiera... tiene buses... ah... los buses los puse... en esta de acá... ahí está la cuestión... wow... bueno... esta tiene todo... lo que necesita... pero no hace carretera... así que... esta... esta de acá... debería tener... bulldozer... porque no tiene... bulldozer... bueno... nunca la... nunca la terminé... de configurar... así que... el par de bulldozers... que me sobraron acá... se los voy a mandar... para allá... así que... mandemos este camión... ahí... pero en realidad... con dos bulldozers... estáis listos... famosas... últimas palabras... LOL... ya... una cosa que quiero ver... es... servicios... servicios... viales... entonces... tengo... asistencia vial acá... que llega justo... a esta intersección... y ese servicio... ese cubre... todo ese... ese lado de allá... entonces... de aquí para acá... y para allá... tengo que poner algo... y... que puedo colocar justo aquí... entre medio... eh... una... asistencia vial grande... que cubra toda esta área... y también... eh... eh... haga otras cosas... yo creo... así que puedo colocar... una gasolinera... y una asistencia vial acá... y lo otro... es que puedo empezar a construir... todo esto... así que... ya... coloquemos... ahí... que venga a construir ese... esta conexión de acá... la van a empezar a construir... por aquí abajo... no hay problema... este... entonces... voy a poner... el paradero... al otro lado... así que... peguemos una aplanada acá... para no... tener problemas... con el agua... y yo creo que... lo puedo poner justo ahí... entre medio nomás... ahí... ya... entonces... entra y salía... ya... eh... y ahí... como dije... al final del episodio anterior... eh... si... si vemos lo que está pasando acá... eh... hay conexiones de fábrica... aquí... eh... de aquí para acá... y hay un edificio... entre medio... entonces... para pasar... para este lado... voy a tener que hacer un túnel... tener que... para que los trabajadores... del paradero... puedan bajar para acá... pasar por aquí abajo... lo otro es que haga un... un... un paso sobre nivel... de aquí para acá... pero... no... entonces... lo que puedo hacer... es colocar... eh... ya... una conexión... de túnel... puede ser aquí... ya... a ese lado... no la puedo poner... la verdad es que no quiero que sea tan larga la cuestión... pero no... no me queda otra... porque si no tengo que pasar de aquí para acá... y... el problema es que acá no tengo cómo construir esto... a menos que use helicóptero... y no... no quiero ser dependiente de los helicópteros... para la mantención... ya... entonces voy a tener que ponerlo... ahí... el otro lado del túnel... acá... conectamos el túnel... ahí... y este... ahí... cruce bajo nivel... ahí... este está como para engancharlo de por ahí... más o menos... eso es para que esté en un rango más fácil... ya... bueno... entonces... ya... lo siguiente que tengo que hacer es agua potable... y alcantarillado para todo esto... mientras tanto estamos todavía... lentamente construyendo esta ciudad acá... y... también voy a tener que agregar el resto de los servicios acá... 34 minutos... yo creo que... yo creo que el resto lo voy a... mejor lo hago en cámara rápida... para poder terminar esto... en este episodio... si no... va a ser puro diseño... entonces lo que tengo que agregar... es... tengo que diseñar... eh... producción... de agua potable... eh... posiblemente la voy a poner a este lado... eh... a esta ciudad le tengo que poner paradero... y tengo que ver un lugar donde voy a poner... eh... eh... producción de calefacción... y la planta de calefacción la voy a tener que poner luego... así que... la... una opción puede ser a este lado... o al otro lado... eh... a este lado voy a tener trabajadores ahí... así es que... tengo que asegurarme que la distancia... una... 500... si sigo para acá... 700 va a ser por ahí más bueno... entonces... esa es una opción... la otra opción es... es colocar algo por acá... y ahí también tengo un paradero... pero tengo problemas de nivel ahí... y la verdad es que quiero ponerla... si coloco calefacción... la quiero poner en un lugar donde después pueda... eh... proveer calefacción... a otra área residencial... así que... bueno... en realidad estos dos tienen... problemas de nivel... acá voy a tener harta contaminación por eso... así que me conviene más colocar algo... algo por aquí más o menos... y tirar el... el ducto para allá... ya entonces la distancia de aquí para acá... 800... así que... este... este va a ser un buen lugar para colocar... calefacción... eh... tengo... tengo tren llegando aquí... entonces le puedo poner la... la conexión para... para el carbón y todo eso... ahora si tirara un... ducto de agua caliente por... subterráneo de ahí para allá... también salvaría pero... eh... mucho riesgo... ya... eh... bueno tengo un montón de construcciones en progreso acá... está... esta cosa... empezando a... funcionar... estamos esperando que llegue el tren... con el resto de los vehículos que asigne para acá... eh... la oficina de construcción de helicóptero... yo creo que esta la podría... habilitar que empiece a construir pero... me falta un helicóptero... ya... eh... este que vaya a buscar el último... la última grúa de torres... ya... y lo que tengo que hacer... como dije... eh... tengo que poner una... una planta de calefacción... para proveer calefacción a esta ciudad... si la pongo aquí... el problema... es que... va a ser el único lugar donde va a proveer calefacción... si pongo algo por este lado... tengo harta infraestructura de construir... para que llegue el carbón ahí... eh... así que tengo un dilema... donde estoy poniendo esta cuestión... y esta de acá... ¿cuántas subestaciones tiene? tiene dos... podría alimentar... esta ciudad necesita una subestación... eh... de carbón no... pero no... no va a ser más grande que esto... así que... eh... la tentación existe... de... tirar un... ducto de calefacción... bajo tierra... bajo el lago... conectado para acá... eh... shut up... enemy armor... spotted... ya... por lo que estoy viendo... el uso del espacio... y donde tengo recursos naturales... entonces... acá hay una esplanada grande... que podría usar para una... una granja gigantesca... eh... la mayoría de los... de los centros poblacionales... van a estar cerca de los... de los bordes... eh... ya voy a colocar una calefacción aquí nomás... porque así tengo la opción de colocar otro centro... eh... en realidad acá... acá va a haber pura industria... porque tengo la... la segunda mina de uranio... así que... eh... hay más posibilidad de que ponga una... eh... una segunda... eh... reactor nuclear por acá... bueno... acá puedo colocar ciudades para... abrir ciudades para este lado... o sea que... eh... voy a pensar en eso... en un minuto... mientras tanto... voy a hacer una cámara rápida... eh... durante la cámara rápida... vamos a terminar de construir... vamos a empezar a producir carne... y simultáneamente... vamos a seguir... eh... construyendo esta ciudad... eh... la... la calefacción... voy a decir... cómo lo hago... eh... durante la cámara rápida... y ahí después lo explico... así es que... vamos a la cámara rápida... volvemos cuando tenga... eh... esté produciendo carne... nos vemos al otro lado... con la cámara rápida... con la cámara rápida... con la cámara rápida... ¡Suscríbete al canal! 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 este está, dice solo alcohol parece ah, ahí ya, ese era el problema habían vagones forzados a cierto tipo de mercancía chuta claro, entonces ahora tienen 380 toneladas para mover cultivo mucha más capacidad eso explica por qué se estaba quedando trancado nunca se llenaba porque habían dos vagones que estaban marcados para otro tipo de mercancía ya bueno, por fin lo arreglamos acá me quedé sin fertilizante chuta bueno, la planta está lista necesito trabajadores acá así que voy a usar la línea de buses que están trayendo estos trabajadores ahora están trayendo trabajadores acá a ayudar a trabajar con la bauxita le voy a quitar eso entonces ahora bajan menos trabajadores pero voy a agregarle esta parada a la línea entonces con eso va a sacar 100 trabajadores más entonces este bus creo que va a ser el primero que va a hacer eso se van a bajar unos cuantos casi nadie porque la otra planta ya está operando y el bus va a continuar para acá y va a descargar yo creo que todos los trabajadores porque son 50 en cada en cada planta bueno, este camino lo podría haber hecho de asfalto y posiblemente los pavimentos de asfalto una vez que que pueda que empiece a producir pero dejé todo conectado lo único que me falta son los servicios sanitarios tengo que traer una una subestación de agua se bajaron todos entonces todos se vienen a trabajar a estas dos pero estas no van a producir nada antes que llegue el agua y los cultivos los cultivos van a llegar cuando llegue el tren con con los vagones de los vagones de cultivo que pueden transportar cultivo cuando lleguen esos vagones acá va a estar listo este este de acá esta oficina de acá la conecté para traer para sacar la carne de aquí y a todo esto este tiene que ser unidireccional entonces ese va a sacar la carne de aquí y la va a traer al centro de distribución porque acá tengo un almacén de carne y una vez que haya carne aquí esto automáticamente va a empezar van todas las otras oficinas van a despachar los los trenes frigoríficos ahora lo que me faltan son vagones frigoríficos así que justo acá tengo dos así es que se los voy a ahí tengo tengo más vagones de estos me da no sé que usar estos trenes piñufla son muy lentos necesito una locomotora rápida y tengo de estos vagones también entonces necesito sacar una locomotora no sé si hay alguna de estas desocupada esta está desocupada entonces la voy a asignar para acá y la voy a mandar con los vagones frigoríficos de vuelta para allá y estos cuatro vagones de acá estos posiblemente los puedo usar para otra cosa pero todavía tengo que esperar unos minutos antes que poder producir carne porque como dije el tren que trae los vagones ese no es no tengo idea dónde está el tren todavía ni siquiera pasa por aquí ahí viene entonces este es el tren que tiene que llegar y en realidad el cuento el tiempo no es problema por ahora porque todavía tenemos tiempo mientras se termina de construir otra infraestructura en esa área todo eso lo voy a mostrar en el próximo episodio este lo voy a dejar hasta aquí porque llevo mucho rato así es que muchas gracias espero que les haya gustado en el próximo episodio comenzamos a planear la industria automotriz nos vemos a la próxima muchas gracias de nuevo chao fantastic fantastic weekend all around really really solid great job everyone what a weekend la industria automotriz no 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 la industria automotriz Gracias.